¡Ey! Muy buenas a todos chavales, aquí soy campesino en un nuevo vídeo, chicos, nos encontramos en una nueva ubicación para conseguir otro estilo de nuestro palito de pescado, esta vez, perdón, si no me equivoco vamos a conseguir el palito de pescado color amarillo banana, ¿vale? La ubicación es exactamente esta de aquí, como estáis viendo, me encuentro justo en estas casas y lo único que vamos a tener que hacer va a ser recoger de nuevo tres jarritas de estas botellas de color amarillo plátano, ¿vale? Ahí está, en alquileres arcoiris, vamos a coger estas tres jaras y desbloquearemos el siguiente estilo, ¿vale? Recordad que estamos en directo en Twitch y que en el día de hoy vamos a hacer un sorteito bastante, bastante fresco, chicos, así que os recomiendo que os paséis por el canal de Twitch, que podéis ganaros un pase de batalla de forma totalmente gratuita, entrar para acá, exclamación, sorteo y nos vemos, chavales, muy, pero que muy pronto, chao, chao